Justamente en Arriba Quemando el Sol, el tema obviamente de la querida Violeta, nos vamos hacia Chile. En una nota realmente que queríamos hacer hace un tiempo muy interesante, es con Daniel Jadué, que es entre otras cosas alcalde en este momento de la comuna de Recoleta, es candidato presidencial por el conglomerado apruebo de dignidad, es militante comunista, es uno de los candidatos o el candidato que tiene en este momento mayor intención de voto en Chile para las elecciones que son en noviembre, también por ejemplo, para quien no lo conoce, acá en Argentina es hijo de inmigrantes palestinos y es, por qué no, un emergente de la conflictividad chilena que venimos siguiendo de cerca acá en Radio Rebelde en el último tiempo. Daniel, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Arriba Quemando el Sol, Nahuel y Tomás, te saludamos, buen día. Buen día, Nahuel y Tomás, un abrazo a todos y todas quienes nos están escuchando, feliz de estar con ustedes. Muy bien acá, pasando un minuto complejo en pandemia, pero haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Tratando de ayudar y tratando de cuidar un poco más a la gente de lo que nuestro gobierno quiere hacer. Daniel, justamente haciendo lo que hay que hacer, lo primero que te consultamos, que te preguntamos es si nos podés dar algunos conceptos de lo que venís llevando, de lo que venís haciendo en tu comuna, la experiencia en la gestión y el modelo de sociedad y organización política que venís haciendo y que obviamente querés llevar a todo el país desde noviembre. Bueno, la primera apuesta es la de construir desde la base, ¿no? Y es la de construir desde un elemento del aparato del Estado que ha sido siempre despreciado por la mayoría de los bloques políticos, mira, de todos los sectores, ¿ah? Que es construir desde los gobiernos locales, que son los que están más cerca de la gente y los que tienen mayor posibilidad de resolver, cuando hay voluntad política, los problemas de la ciudadanía. Nosotros estamos acostumbrados a estados tremendamente, a estados centrales tremendamente fuertes que funcionan más como instrumentos de dominación de clase que como otra cosa. Y en ese sentido solo los gobiernos locales suelen tener las funciones como de ser los brazos del Estado, ¿no? El Estado define y ustedes hacen. Acá nosotros intentamos una fórmula distinta que partió hace mucho tiempo, hace 20 años, cuando teníamos un 2%, ¿no? Y empezamos a hacer una apuesta por los gobiernos locales, en 2012 lo ganamos, y empezamos a modificar la realidad desde una comuna, ¿no? Porque empezamos a ponerle cotro al neoliberalismo y hacerlo retroceder con una serie de iniciativas populares que pusieron a precio justo y a precio protegido la mayor parte de las cosas esenciales que le dolían a nuestro pueblo. Por eso nace la farmacia popular, la óptica popular. No mucha gente lo sabe, pero en Chile, por ejemplo, de las 345 comunas que nosotros tenemos, hay 213 que no tienen ninguna óptica en su territorio, ¿no? Que tú tienes que salir de tu ciudad para otra ciudad para comprarte un lente. Y en 297 no hay ninguna librería, entonces tienes que salir de tu ciudad para comprar un libro. Y las librerías están en menos del 15% de todo el territorio nacional. Esto fue evidenciándole a todo el mundo que el mercado sencillamente no funciona, que el mercado no tiene interés en la ciudadanía, no tiene interés en el bien común ni en el pueblo, que le da lo mismo y que solo busca la rentabilidad a corto plazo. Y eso se fue construyendo además, por esto del nombre, ¿no?, de lo popular, en una disputa del campo de lo popular con la derecha más extrema que se lo había venido apropiando en los últimos 20 años. Y empieza a consolidarse este resurgimiento del pueblo como sujeto político, lo popular, se instala, ¿no? Y empieza a cobrar fuerza. Y el resto de historia conocida, ¿no? Empezamos a tener una, uno podría decir, no una imitación, pero muchos gobiernos locales se nos plegaron a nuestras políticas. Incluso gobiernos de centro y algunos gobiernos de derecha. Y esto empezó a inundar la discusión política en el país y nos, claro, nos puso en el primer lugar de preferencia y de la discusión política. Sobre todo cuando el modelo se venía cayendo. Pero nosotros estábamos y estábamos hasta el día de hoy presentando una alternativa que busca la vida digna, ¿no? Que busca respetar las libertades, pero en un marco de que el Estado asegura la dignidad y poder resolver las cosas básicas en una, además, en una proximidad de tu vivienda que sea importante, ¿no? Construir esta ciudad justa, esta ciudad de los 15 minutos. Y eso pasa por fortalecer y potenciar los gobiernos locales. Daniel, acá en Argentina, en el anterior gobierno de Mauricio Macri, ahora de la oposición y los medios hegemónicos en este momento, siempre se habla de que hay que seguir el modelo exitoso del presidente Piñera en Chile, ¿no? Siempre se dice que es el modelo que hay que seguir y, bueno, esto, siempre lo dieron como el faro en Latinoamérica y que no sucede acá en Argentina o en otros lugares o siempre se chicanea como eso. Bueno, ¿cómo ves vos este final de la presidencia de Sebastián Piñera? A ver, primero, el modelo no es solo de Sebastián Piñera, ¿no? El modelo también fue de la socialdemocracia que gobernó durante tanto tiempo este país sin intentar nunca cambiarlo. Y, claro, se vendió a todo el mundo como un modelo tremendamente exitosa como el faro, pero se le acabó la benzina al faro. Ya no hay cómo ese faro ilumine porque terminó generando al mismo tiempo una riqueza sobredimensionada para muy pocos y una gran pobreza que se va extendiendo más allá de la dictadura a los promedios. Esto que dicen que la pobreza está en 13% o en 11% o en 15%. ¿Y por qué lo digo? Porque en esa dictadura a los promedios, cuando te dicen, bueno, en la línea de la pobreza están 400 dólares por familia, el que gana 399 dólares es pobre y el que gana 401 ya no lo es, ¿no? Y la verdad es que con el manejo de los números se puede mentir con mucha elegancia, pero el modelo se cae. El modelo se cae porque no logra llevar bienestar ni siquiera cuando uno se comporta dentro del modelo muy bien y hace lo que el modelo le dice por 30 años seguidos sin reclamar, sin chistar, apoyándolos, votándolos por ellos, finalmente la buena vida nunca te llega, ¿no? Entonces claramente este era un buen modelo para los ganadores del modelo. Pero como se va ampliando la base de perdedores, porque el programa neoliberal, el programa que implementó Macri en Argentina, es absolutamente incompatible con la democracia. No se puede hacer si no es por la fuerza y con una dictadura. Solo se puede llevar a cabo en contra de las mayorías porque se basa esencialmente en precarizar la vida de las mayorías para privilegiar a una minoría. Sin duda. Daniel, agradeciéndote nuevamente por estos minutos, obviamente. Hace unos días te escuché hablar del concepto de decir que las fuerzas de izquierda, históricamente, por lo menos en el último tiempo moderno, subestimamos el tema municipal, dijiste vos, o por ahí me animaría a decir yo, hasta el tema ejecutivo, por ahí dándose más para el legislativo. Me interesó mucho este concepto, porque podés ampliarnos. A ver, esto es teoría de conflicto y es la visión del materialismo histórico, ¿no? El materialismo histórico indica que es el modo de producción el que determina las relaciones de producción que están amparadas bajo la superestructura jurídica que es el conjunto de normas que legitiman ese sistema de organización y arriba, solo en la cúspide de la pirámide aparece la superestructura política que la conforman en todos los países, el ejecutivo y el legislativo. Y entre el ejecutivo y el legislativo están las preferencias del desarrollo de la política democrática burguesa de todas las fuerzas políticas. Pero la verdad es que los que hacen la política son los gobiernos locales, ¿no? Y no están en el legislativo, que a veces demora 30 años, 3 años, 10 años para sacar una ley que es urgente. Entonces, en lo ejecutivo está, pero además en lo ejecutivo que está cerca de la gente. Entonces, nosotros aprovechamos ese desprecio que tienen toda la democracia burguesa habitual por los gobiernos locales para poner en jaque el modelo desde ahí, ¿no? Pero además, poniendo sobre la mesa principios que la derecha pretendió apropiarse durante mucho tiempo, como son eficacia, eficiencia en el uso de los recursos, transparencia, lucha contra la corrupción, participación, innovación, innovación en política pública, ¿no? Y creo que eso deberá ser la característica esencial de los gobiernos de izquierda en los gobiernos locales. Y tú, si además tienes un programa político que pone al ser humano al centro de cualquier discusión, y no tienes los tabúes que tienen habitualmente muchos en el sistema político de lo que no se puede, lo que se puede hacer, hasta dónde podemos llegar, cuánta plata tenemos para hacer, no, no, no. Aquí hay que resolver, y hay que resolver haciendo lo correcto, haciendo lo justo, ¿no? Y eso está en los gobiernos locales, en el ejecutivo, y yo creo que ahí es el desafío quizás de la izquierda, sobre todo, de recuperar la confianza de la ciudadanía, mostrando que podemos cambiar sus vidas para mejor en los espacios más concretos. Yo creo que la izquierda también sufre de amnesia cuando se olvida de esto, ¿no?, durante tanto tiempo. El trabajo es la base, el trabajo de la transformación cultural, de la transformación de la forma en cómo nos organizamos, porque ella es la que determina finalmente la conciencia, y no al revés. Entonces, no es la discusión de las leyes la que cambia la correlación de esfuerzos. No, es incidir en la vida de las personas para mejor, y yo creo que eso es lo que nosotros hemos hecho en los últimos ocho años, y que vuelvo a decir, ha revolucionado el sistema en nuestro país. Daniel, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Hola Tomás, un gusto. Un gusto. Quería analizar por ahí, de cara a las elecciones, ¿cómo se puede hacer para no llegar fragmentado? Y que de esa forma, digamos, darle la posibilidad a la derecha que siga en el poder. ¿Cómo es ese desafío también para la izquierda? A ver, lo primero es que la unidad esencial de la izquierda es con el pueblo. Yo creo que cualquiera que piense que la unidad se consigue conversando entre las cúpulas de los partidos políticos no está entendiendo y sigue en la lógica precisamente de esta operación en la superestructura política. Yo creo que lo que te hace llegar en esa unidad es que cuando tú tienes el respaldo de la ciudadanía a la cual le has cambiado la vida, lo otro se da por sí solo. Entonces yo soy un convencido que la unidad va a llegar en el minuto que tenga que llegar. Para eso algunos tienen que hacer un cambio de clic, ¿no? Agarrar el switch y darlo vuelta. ¿Por qué? Porque siguen pensando en la forma antigua. Siguen pensando, por ejemplo, en la política de lo posible, ¿no? Siguen discutiendo. El otro día discutíamos la reforma tributaria como un programa de gobierno y algunos hablaban de una reforma tributaria del 5%. Cuando es evidente a todas luces, cualquiera que lo quiera ver sincera y honestamente, que con el 5% adicional de recaudación del PIB no se resuelve ninguno de los problemas que Chile tiene. Entonces ahí es cuando tú ves y dices, bueno, ¿por qué? Nos queremos juntar con ellos. Nos queremos juntar con ellos, con los que de nuevo quieren desilusionar a la gente. Queremos seguir ahondando la crisis política. Yo, la verdad, es que prefiero perder luchando por lo que hay que hacer más que ganar cediendo y llevándonos de nuevo a la política de lo posible. Hoy día la política de lo posible ya no tiene espacio. Hoy día es la política de lo necesario. Entonces no se puede partir discutiendo de cuánta plata tenemos para ver qué alcanzamos a hacer, sino que hay que decir qué es lo que tenemos que hacer, cuánto sale y cómo lo recaudamos. Entonces, la unidad va a llegar. Pero cuando todos terminan entendiendo que la unidad fundamental es con el pueblo de Chile, porque si no, va a seguirles pasando lo que les está pasando. Los partidos tradicionales se están desfondando, ya nadie cree en ello. O sea, llega un 57% vota por independiente hoy día, ¿no? Solo hay un conjunto muy pequeño de partidos que suben su votación porque han logrado recuperar la confianza de la gente, entre ellos el Partido Comunista. Pero todos los otros partidos tradicionales están en el suelo. O sea, gente que tenía el 40% hoy día está en el 2%, en el 3%, en el 5%, en el 8%, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que caer, no hay que someterse a los lugares comunes de la unidad sin contenidos que algunos propongan para seguir en el poder. Perfecto. Muy claro. Y de cara a lo que es una nueva constitución y las elecciones que hubieran en ese sentido, ¿cómo ves esas reformas, digamos, que Chile le hace falta y que también, digamos, mantiene hace muchos años también desde la dictadura de Pinochet? Se tenía mucho temor que la derecha alcanzara el quórum del tercio para poder bloquear los cambios. Pero los resultados electorales nos permiten prever que los cambios que queríamos van a llegar, ¿no? Y que, por lo tanto, de aquí a un año más vamos a tener un marco operacional y un marco jurídico completamente distinto para poder actuar en política. Y yo creo que eso le da mucha esperanza al pueblo. Y claramente ya la constitución de Pinochet va a quedar en la historia, va a quedar en el basurero de la historia. Pero además va a permitir que en el país donde se instauró el sistema neoliberal de laboratorio, no en democracia, sino que el sistema neoliberal puro y duro, sin ninguna oposición, sin ninguna discusión con nadie, le vamos a comprar el ataúd al sistema y se lo vamos a poner y lo vamos a enterrar aquí también. Muy bien, muy bien. Y con esa frase me parece una gran frase para cerrar esta entrevista y agradecerte realmente muchísimo, Daniel, por estos minutos que realmente para nosotros fue un placer. Muchas gracias a ustedes y estoy a disposición. Ya estaremos conversando más adelante. Gracias.